Ahora sí, compañeros, la parte final, el duelo final de las coplas taquipayadas aquí, en esta noche, aquí en Manco Capac. Que llegaron a esa instancia final, son representantes del trópico y también... Escudo, ellos empiezan, los presentantes, señor Maguitas. La final, los dejamos con el novio. Ya está bien, chicos, les he hecho ya vayas, Cholita, entonces, primera copla, Cachayomangu, los amigos del trópico. Hola. ¡Gracias! . ¡Gracias! Hola. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, compañeros! Segunda copla y última copla Los Amigos del Trópico 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 ¡Un conchino negro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los aplausos para los dos, por favor! ¡Vamos! ¡Los tequipayanacos de carnaval e la gente es bien y aplaude a su comparsa, a su tequipayanaco favorito! Ahí está. ¡A ver, los amigos del Trópico los aplausos para los amigos del Trópico! ¡Buenas ganas! A mañana tocaréis para acá A ver ¡Maitas Makis! ¡Los Carajos! ¡Ukuchipa! Ténganse en sintonía por favor Sigan viendo las transmisiones Porque enseguida tendremos los resultados ¿Quién es el primero, el segundo, el tercer y el cuarto lugar? Y además Al final Para cerrar con broche de oro El ganador le cantará No sé, al organizador Al público O tal vez a nuestro alcalde Vamos a ver eso La fiesta de carnaval Se vive aquí en Manco Capac Distrito Cuatro del municipio de Entre Ríos Y en esta noche Se ha quedado la gente a disfrutar de los Takipayanacus Y muchos han salido contentos Antes más vamos a saber quién ha ganado Quién ha obtenido el primer lugar Y quién se hace acreedor al premio En esta jornada de carnaval Mañana estaremos en Entre Ríos Desde las dos de la tarde Así que no se pierdan Lo que será la cacharpalla del carnaval Mañana domingo Nos vamos despidiendo del carnaval Farca Tropical Nápoles Agradecemos también